¿Nunca han considerado hacer un Unplugged de Caifanes? Estaría cabronsísimo. Es una de las ideas que masajeamos constantemente, pero a veces tenemos poco tiempo, a veces tenemos poco tiempo para hacer tantas cosas que quisiéramos hacer y de repente entra la competencia del Unplugged contra un par de rolas nuevas, ¿Me entiendes? Entonces ganan las rolas nuevas. Pero sí, en algún momento podríamos... No está programado, pero tampoco está descartado. Pues sí tenemos... Ahí está como en espera, en vida latente. Puta, es que eso sería un regalazo tener un Unplugged de los Caifanes. O sea... Estaría chido, estaría chido. Sí, sí, sí. Pero capaz que puta requiere de una chambota, ¿me entiendes? De armar arreglos y todo esto. Pero un día va a suceder, vas a ver. Gracias.